¿Qué es enseñar y saber física? Es independiente de los intereses. ¿Les tenemos que enseñar a todos de la misma manera? Los profesores tenemos que darnos cuenta que la mayor parte de la física que enseñamos es para no físicos. Casi nadie se dedica a la física, pero es una ciencia muy importante en nuestra sociedad actual. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Yo considero que urge, urge cambiar la formación de profesores y evidentemente el enfoque de los cursos. Es necesaria la profesionalización de docentes. ¿Quiénes dan física? Ingenieros, físicos, matemáticos, odontólogos, pero que no son profesores, o profesores que desgraciadamente saben poco física. ¿Cómo tratamos de actualizar los concursos cortos? Con participación en proyectos institucionales y con un esfuerzo muy fuerte sacamos adelante una maestría, una maestría en docencia para educación media superior. Yo estoy participando en la didáctica de la física en esa maestría y de esos cursos han salido muy buenos profesores. Los cursos cortos nos sirven, los proyectos tampoco han servido muy bien, pero la maestría ha dado muy buenos resultados. Sin embargo, alguno de los muchachos me dijo en una ocasión, Pilar, ni tú puedes hacer lo que quieres que nosotros hagamos. ¿Cuál fue la respuesta? Aceptar el reto. Tomar la física para biólogos que casi nadie quiere dar. Es una física para los biólogos de primer ingreso. ¿Por qué no le quieren dar? Porque a los biólogos no les interesa la física. ¿Por qué no les interesa? Porque les enseñamos una física que no tiene relación con los que ellos consideran importante para su carrera. ¿Qué me propuse? Abatir el desinterés de los muchachos, mostrarles que tienen capacidad para aprender y entender física. Algunos pensaban que si entraban a biología no iban a volver a ver física, ni matemáticas, ni química, y se topan con física en el primer momento. Yo quiero que pongan atención a las caras de los muchachos. Son fotos reales de la clase. ¿Qué ha sido el motor? La empatía. Y saber y decirles que pueden, que ellos van a poder. El refuerzo positivo es muy importante. La investigación me dice que el autoconcepto es el augurio del rendimiento académico. Si alguien piensa que va a reprobar, va a reprobar. Si alguien piensa que puede aprobar, va a aprobar. Y eso es tarea de los profesores. Objetivos muy simples. La primera, mejorar la percepción hacia la física. La segunda, que sus aprendizajes sean realmente significativos, no memorísticos. ¿De qué? Pues de los de Mario que tenemos que ver. ¿Cuáles son las características de este curso para física de biólogos? Pues una asignatura de primer semestre con un montón de horas de laboratorio, con grupos más o menos pequeños porque trabajo en el laboratorio y con un temario muy restringido que no cubre toda la física porque ni los que hacen los programas piensan que la física sea necesaria. ¿Qué población? Unos preciosos muchachos de primer ingreso, ¿sí? Y algunos repetidores. Entonces, un semestre doy a primer ingreso y el otro semestre lo doy a repetidores. Muchachitos que están empezando la carrera o están hacia la mitad de la carrera. ¿Cuál es el eje? Contextualizar. Que vean que la física tiene que ver con la biología. ¿Por qué? Porque si despierto su interés en un punto, voy a lograr que aprendan. Y entonces, en óptica, vemos el ojo. En algún momento disectamos ojos, ya no me dejan. En el tema de ondas, vamos a ver cómo oímos la visión en color, la formación de imágenes, tanto de luz como de sonido, que utilizamos constantemente. En electricidad, circuitos, pero el impulso nervioso lo puedo modelar como un circuito. La anguila eléctrica tiene una diferencia de potencial de 600 volts. El tiburón detecta campos eléctricos. ¿Qué he hecho? Un montón de mezclas de estrategias. La principal, contextualizar. ¿Qué tienen que hacer ellos? Pensar, analizar. Por lo tanto, análisis y modelización. Construyen modelos. Vamos de lo concreto hacia lo formal. Y trabajo en equipo. Es mucho mejor trabajar con alguien que trabajar solo. ¿Cómo empiezo todos los temas? Explorando. No tienen por qué conocerlo. Y entonces hacemos con material muy sencillo exploración de los temas que queremos que vayan desarrollando. Aquí los tengo trabajando con una lupa. Importantísimo que no estén quietos tomando notas. Además, solo apuntan las fórmulas. Sino tenerlos activos en el laboratorio. Para eso tengo un aula en el laboratorio. ¿Tenemos que llegar a concretar la parte física, la parte teórica? Por supuesto. Ahí los tienen haciendo un mapa conceptual. O sea, no es juego. Es despertar el interés, involucrarlos y que ellos puedan explicar. Uso material muy sencillo, simuladores, para que no se preocupen por los materiales. Vamos de lo concreto a lo formal. Formalizamos. Ahí tienen un pizarronazo, no tan terrible como el que les puse al principio, pero un pizarrón muy típico de física. Las niñas están trabajando con circuitos eléctricos. Y vamos a terminar con que ellos puedan generalizar. O sea, hacemos un experimento y deben poder, antes de llegar a la fórmula, hacer una generalización. Esto está tomado de un cuaderno. Por lo tanto, ante el reto de mis estudiantes, solo puedo contestar si se puede. Se puede y vamos contagiando a más personas. Hoy no nos van a dejar mirar sus caras, doctora. Es invisible hoy. Nada más vamos a estar tú y yo en la clase. Yo creo que sí. Hay muchos nombres. Hay muchos nombres, sí. No, está más o menos. ¡Ay, qué bueno! Eso me da vida. Foto, foto, graba, 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 graba. Lo voy a grabar, lo que voy a grabar. Espérame. ¡Ay! Ya me hicieron llorar. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Me voy a hacer llorar. A las dos. ¡Ay! ¡Ay, muchachos! Ya me hicieron llorar. Muchas gracias. ¡Ay! No, ustedes, muchachos. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, un aplauso para la profesora María del Pilar. ¡Excelente! Muchas gracias, profe, por ese maravilloso proyecto. Muchas gracias por impactar la educación de nuestros estudiantes. muchas felicitaciones pues a nuestros participantes. El día de hoy estamos con la profesora María del Pilar que viene de la Universidad Nacional Autónoma de México y nos presenta su proyecto física para no físicos cambio de percepción. Entonces, adelante, profesora María del Pilar para compartirnos su experiencia. estamos también en la sesión de preguntas. Así que, muchas gracias. Adelante, por favor. Lo que quieran preguntar, me faltó tiempo solo para decir que cuando digo y seguimos avanzando es que con los muchachos de la maestría ya hemos trabajado ahora en las normales. así se llama el lugar donde se forman los profesores de primaria y secundaria. Hicimos en un equipo todos los programas para física de los profesores de secundaria. Ya están aprobados. También tenemos libros de texto y por eso digo si se puede seguimos avanzando con gente formada. Los muchachos que aparecían al final son mi equipo de trabajo en la física de biólogos. No dije los nombres. Carlos Villarreal, Diana Martínez. Adelante con las preguntas. Adelante. Acá tenemos un participante que ha levantado la mano. Ya vamos con la consulta. Pues mira, María del Pilar, yo más que una pregunta quiero es decirte que te felicito por esa actitud, por eso que nos acabas de presentar. Creo que eso es un ejemplo de lo que tiene que estar sucediendo no solamente en los colegios sino también en las universidades. Creo que los profesores tenemos que irnos un poco más a lo empático, a bajarnos, lo digo yo de esta manera, no sé cómo suene por allá en México, pero bajarnos del pedestal, estar con los estudiantes, que ellos sientan el relacionamiento porque eso genera unas conexiones muy importantes y lo hablaba yo con un profesor del colegio con el que trabajo, eso garantiza el aprendizaje de una manera mucho más efectiva. El relacionamiento empático, lograr esas conexiones desde lo sentimental con los estudiantes, tiene unos resultados muy, muy, muy importantes y quería ir a felicitarla y ver eso me dio como emoción como que debería suceder mucho más y más desde la virtualidad que se perdió mucha interacción. Entonces, era eso, María del Pilar, no quiero preguntar nada, al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Es muy importante para los muchachos al principio decirles si pueden y ahora cuando es virtual solamente puedo hacerles así. Siempre va a estar mi mano para que puedas aprobar. ¿Sí? O sea, no te voy a hundir, vas a entender, vas a aprender y por lo tanto vas a probar. No porque sea barco, sino porque lo sabes. No está dicho porque no daba tiempo pero la evaluación para saber que era cierta está tomada de artículos de investigación donde muestran problemáticas en física y suelen salir muy bien. ¿Qué es lo que 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 Gracias. 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 Gracias.